El exalcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñalosa Santana, recibió auto de formal prisión como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en su modalidad de fomento. Peñalosa Santana fue detenido el pasado 16 de diciembre en Iguala, Guerrero, por elementos de la Policía Federal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!